«Somos tolerantes porque mantenemos el CES», dice el señor Martínez. No quiero yo entender que para ustedes el concepto de tolerancia es no laminar a aquel que discrepa en sus informes. La conclusión a la que se puede llegar. «Son tolerantes porque mantienen el CES, aún discrepando del Gobierno». Muy bien. 0,65 euros sube el canon de sanamiento. Y eso es una ridiculez. Silencio, señorías. 0,65 euros sube el canon de sanamiento y eso es una ridiculez. Cuando se apliquen las subidas del próximo año a las pensiones de viudedad o a las pensiones mínimas y suban un euro, dirán que es una gran subida histórica. Frente al 0,65, que es una ridiculez lo del canon de sanamiento, que es una de las subidas que se producen en relación con las tasas. Resulta que es muy poco, 0,65 de su vida es muy poco, es una cantidad mínima y se sube. Y, sin embargo, los impuestos, que también suponen poco, según ustedes, no se aplican, precisamente por lo que es poco. A ver si esa contradicción la van resolviendo, la van resolviendo. Y a ver si no dejan de embadurnar lo que aquí dicen con esa pátina ideológica que tienen siempre. O es poco o es mucho. Miren, no. Vamos a ver. Ahora viene a bautizar el señor Rajoy a no sé cuántos miles de dependientes en la región de Murcia. 2010, 71 millones de transferencias del Estado. 71 o 75, depende de la cuenta general o depende de otras referencias. 2011, 59,4 millones de euros. 2012, 55 millones de euros. 2013, 33 millones de euros. ¿Con qué está bautizando el señor Rajoy a esos miles de dependientes? Esperemos que no sea con vinagre, porque da la impresión de que esto no es agua, y mucho menos agua bendita. Otra cosa muy distinta, señor Martínez. Esto es una reducción de más del 50%. Y no hablemos de los miles, decenas de miles, porque son más de 10.000, de dependientes con el grado reconocido y que no están en disposición, ni ahora ni en vida, de acceder al cobro de lo que le corresponde en función de ese reconocimiento. Vamos a lo que vamos. Antes no hemos hablado de otras cuestiones. No nos iba a costar el aeropuerto nada, señorías. No nos iba a costar nada el aeropuerto a los murcianos. Esto es, de verdad, es un folletín lo del aeropuerto. Nada más que le falta a este folletín que el Gobierno decida amaestrar 12 pavos y pavas, los coloque estratégicamente el aeropuerto para que así tengamos la sensación de que algo puede volar en cualquier momento en ese aeropuerto. Yo les aseguro que el amaestramiento más la compra de los animales de moco pendiente va a costar menos de 200 millones de euros. Va a costar menos de 200 millones de euros. Pero, bueno, hablan ustedes de cantidades nimias en relación con otros impuestos que no se pueden cobrar porque son cantidades pequeñas y se permiten hacer gestión que supone 200 millones ahora mismo. Si viene la bruja con la escoba, como no la arreglen pronto 200 kilos a consignar, como no la arreglen pronto. Y si lo arreglan, ya veremos cómo lo arreglan. Ya veremos a ver cómo arreglan. Pero no, ahora es un turno, me corto. Claro, si son tres minutos, señores. Bien, esta ley de acompañamiento es un auténtico desastre, es injusta, no contempla impuestos que pudieran introducirse, contempla de pasadas tasas, mantiene otras, un verdadero disparate para la economía de la región de Murcia y acompaña un presupuesto que no es menor disparate que la propia ley de acompañamiento. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Gracias.